Desde la comunidad de Chupio, perteneciente al municipio de Sinsunzan, Esteban Reyes se traslada a Morelia para trabajar y ganar unas cuantas monedas que le ayuden a sostener sus gastos. Pues es que tenemos necesidad, pues por eso venimos. Sí nos están dando de la tercera edad, pero no es suficiente para nuestros gastos de medicina. A sus 82 años, Esteban toca su violín en las calles del Centro Histórico con la esperanza de que a alguien le guste su música y le regale una moneda. Yo crecí en la pesca, era pescador. Después de pescador fui artesano. Trabajaba mucha artesanía navideño. Lo acompaña su esposa de 83 años, quien debido a sus dolores de manos y rodillas no siempre puede trabajar en casa. Cuando no venimos, pues estamos trabajando artesanías. Allá en pasito, pero yo ahora que me enfermé, pues ya no podía, pero ya gracias a Dios como que ya se están componiendo. Voy a seguir trabajando. En Michoacán, 11.2% de los trabajadores son adultos mayores de 60 años. Solo 4.8% perciben un sueldo mayor al salario mínimo. La mayoría de ellos ocupan espacios en el sector terciario. Las personas que ahorita tú mencionas, que ya deberían estar jubiladas, ¿por qué no están jubiladas? Es probable que porque no tienen una jubilación. Exactamente probable. A lo mejor trabajaron toda su vida, pero trabajaron en la informalidad. Esteban y María necesitan dinero para pagar sus medicamentos y consultas. Mínimo gastan 500 pesos cada que acude al médico. Muchos me dicen que ya no ande trabajando, que porque ya me dice usted ya es señora grande. Le digo voy a trabajar porque tengo hambre. Es por ello que cada domingo y a veces entre semana buscan un espacio con sombra sobre la avenida Madero para llevar algunas monedas a casa. Para Meganoticias, Marbel y Garnica.